Bienvenidos, a través de este vídeo aprenderán qué tipo de información se encuentra en internet y cómo clasificarla. Existen distintas formas de clasificar la información que encontramos en internet. Según el formato se puede acceder a vídeos, textos, podcasts, imágenes, aplicaciones, presentaciones, entre otras. Según la plataforma de publicación encontramos Facebook, Instagram, WordPress, YouTube, etc. Hay contenido creado por el usuario como comentarios de los lectores en publicaciones. Contenido generado de forma automatizada como páginas de respuesta o comparadores. Y contenido por intención que comunica productos o transmite valores de una marca. También podemos encontrar contenido por propósito de informar, entretener, participar e inspirar. O contenido por derechos asociados como licencias de creación y divulgación de contenidos. Pero toda esa información proviene de fuentes que pueden clasificarse como primarias y secundarias. Las fuentes primarias aportan la información que ha sido resultado de investigaciones. Se consideran fuentes primarias los libros, las revistas científicas, los periódicos, los informes técnicos y los documentos oficiales de entidades públicas y privadas. Y las fuentes secundarias aportan información que surge como resultado de análisis, comparación y extracción de fuentes primarias, por ejemplo, algunos libros y los directorios y artículos que analizan otros documentos. Entonces, pueden observar cómo en Internet se encuentra gran variedad de información, que va desde las noticias deportivas, hasta sesiones de fotos de supermodelos, libros y tiendas virtuales, revistas, imágenes, música en línea, herramientas para descargar o editar música e incluso páginas web que permiten crear historias y compartirlas con otros usuarios alrededor del mundo. Además, facilita la comunicación con los demás gracias a sus múltiples opciones para crear cuentas de correo, como por ejemplo Gmail, Yahoo Mail, Outlook, entre otras. Ahora los invito para que sigan adelante con el estudio de este módulo, revisando el contenido del recurso y la guía del estudiante y realizando los ejercicios que encuentran a continuación.